El empresario José Chapur, presidente de The Palace Company, aseguró que sí es seguro invertir en Quintana Roo. Dijo que hay las garantías y condiciones para que los empresarios le sigan apostando al Estado. Y seguramente el fideicomiso lo puede utilizar para otras cosas, desañamiento. Citó como ejemplo a los nuevos complejos hoteleros, principalmente en la zona norte. Dijo que en el caso de su empresa, están remodelando sus hoteles en Cozumel. De igual manera, se manifestó a favor de que se siga pagando el impuesto de saneamiento ambiental. Comentó que si bien el objetivo principal es destinar recursos para el sargazo, también se puede hacer para reforzar otro tipo de programas. Para Notivision, Marta Torrero Ortega. Gracias. 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 Gracias.